Estamos en Héroes de Nacozari y Gobernador Curiel, otro de los cruceros más complejos de la ciudad. Estaba hecho pedazos. Aquí reparamos 4 mil metros de superficie. Lo hicimos con una carpeta nueva de asfalto. Sabemos que este espacio se tendrá que hacer en su momento de concreto hidráulico. Va a quedar etiquetado para el año 2018. Pero era muy importante rehabilitar y poder resolver este crucero. Que ya no se podía ni siquiera circular. Venimos de la esquina de la calle Ruiseñor. Quiero decirles a los vecinos de esta vialidad que está también hecha pedazos. Que en unas semanas más arrancamos con los trabajos de reencarpetado. También en la colonia del Fresno hay algunas acciones que están programadas. Que iremos anunciando poco a poco. Este proyecto quedará ya en la solución definitiva programado para el año 2018. Si nos paramos aquí y podemos ver que la calle ya está reparada. Que ya tiene una carpeta que funciona correctamente. El balizamiento está ya también terminado. Y esta es una inversión de 800 mil pesos. Que nos permitió ya resolver este otro crucero que era muy importante para la ciudad. Vamos paso a paso. Hoy entregamos estos dos nuevos y seguimos trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!